Estudio Maestro, bienvenido, buenos días aquí en Londres, aquí estamos a través de Estrarradio1.com, Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer saludarlo a usted, mi estimado amigo, y a través de este medio a todos los amigos, especialmente de la comunidad latina, acá en Inglaterra, en Londres, y bueno, decirles que estamos muy contentos de volver, ya que, pues a pesar de las circunstancias un poquito difíciles que significan llegar acá, sin embargo, pues estamos muy complacidos de que hasta aquí todo nos está saliendo muy bien. Yo sé que su música gusta mucho, en este caso de Colombia, por ejemplo, para hablar de un país. Bueno, alguna ocasión hablamos un poco de broma, pero no es tan broma, porque, yo dije, mi intención no es hacerme famoso como Ricky Martin ni Luis Miguel, pero sí mi intención es romper fronteras con mi música, y ojalá que junto el sueño de Simón Bolívar se llegue a ser realidad, aunque sea con la rocola, ¿no? Porque ya trabajar en Colombia, en el sur de Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, ya es como estar en mi mismo país. Entonces, de alguna forma sí hemos podido romper esas fronteras, y ahora imaginariamente en la Gran Colombia, y el Pacto Andino, ya es un solo para mí. Así es. Bueno, y fuera ya de los países del Ecuador, yo no sé si usted, cuando un artista comienza una carrera, va a pensar que va a recorrer todo el Norteamérica, que van a ir a Europa, en Francia, en Inglaterra. Es un sueño, me imagino yo, remoto, y hoy en día, para usted ya es una rutina. Bueno, yo creo que a veces son situaciones del destino, de Dios, que le designa un camino X, yo no sé si te lo sabe el público, pero yo, yo me invitado, como le decía, al primer festival Anglo-Latin American Fiesta, hace tantos años, y por la Embajada del Ecuador, justamente, y ahí conocí aquí a poquitos inmigrantes ecuatorianos en Dios, nuestro amigo Pepe Guapi, que todavía está por acá, una amiga Rosita también, no me acuerdo bien, pero bueno, entre los pocos ecuatorianos, y conocí a un gran amigo colombiano, no sé si todavía vive, José Quintana, que me invitó a participar en una gira, y bueno, mire lo que es la vida, yo pensé que nunca más en mi vida iba a volver, después de 25 años, y bueno, tiene esa posibilidad, ahora, después de todos estos años, y con nuestros inmigrantes, de regresar, cuantas veces, que hasta hoy, pues, seguimos volviendo, y cada vez que estamos anunciados, la gente nos sigue, nos va a escuchar, yo creo que esta noche no va a ser la excepción. Aquí estuve hace 25 años, en el primer Anglo-Latin American Fiesta, de hace tantos años, y de ahí, pues, este, he estado viviendo cada dos, cada tres años, y siempre los he estado visitando, ahora, yo no sé, creo que son años, o no sé, algo así, pero bueno, siempre venimos con el mismo ánimo, con el mismo cariño, y sabiendo que nuestro público, que vive acá, nuestra gente, nos espera, y nos oye, ¿no? Así es, así es, maestro. Usted viene, viene en este momento, en una gira por Europa, que fue participando de un evento grandísimo, en Madrid, el Día de la Hispanidad, con grandes orquetas, por allí, también el Combo de Puerto Rico, y usted como artista invitado, señor Maestro, ¿cómo le fue en Madrid? Bueno, fue un total, a pesar de que en aquel día también estuvo aventura, este muchacho rompió tantas bachatas, sin embargo, nuestro evento estuvo al rebote, y claro, con semejantes figuras, a medida que estuvimos en el binomio de oro, hubo este muchacho, que como bien las bachatas, con los reyes, y los maestros de la salsa, el gran combo, así es que un lleno total, y yo, pues, estuve también invitado, deleitándole a la gente, a la comunidad especialmente, que nos conocen, ¿no? Nuestros hermanos de Colombia, de Perolivia, pero, así conforme el público de Colombia, me han apoyado, me han mostrado su cariño, yo de igual manera, sinto un cariño especial, y bueno, sé corresponder con mis canciones, que son más de 15 años que el público de Colombia me escucha y que me sigue, es que acá en Londres, hay una comunidad muy, muy grande, muy linda, de hermanos colombianos, que esta noche sé que la mayoría van a ir, porque, este va a ser un aso hispano, así como lo hicimos en Madrid, y lo estamos haciendo, porque, bueno, este mes, tenemos que aprovechar el mes de visa y el mes de gira, y bueno, en todos los lugares donde hemos estado ya, estamos allá en Roma, hemos estado en Barcelona, y bueno, usted es muy del interior del país, y también, me doy cuenta que logró mezclar toda esta música popular, la música muy de la región, para sacarla, con estos pasillos, estos valses, que vuelven muy popular en otros países, como el caso de Colombia, y las influencias de Julio Jaramillo, de Olimpadas, que fueron muy queridos también, y siguen siendo recorreros. Y que con las nuevas generaciones, como en el caso, había la necesidad, digo, la obligación de, por sí, y no dejar que muera esa música tan linda, esa música popular que ellos nos dejaron, y bueno, con la diferencia de que en el caso mío, pues yo, Dios me mandó con esta cualidad, de que soy más que un cantante, soy un músico, soy un autor, y eso me da la posibilidad de poder hacer estas fusiones, de poder entender la música de una manera más global. El resultado, porque, mire, yo canto al, canto pasillos, canto boleros, canto bambucos, canto bombas, música de mi tierra, y bueno, y como alguna vez nuestro gran Julio Jaramillo, no sabe dónde nace, pero cuando la voz se mete al corazón del pueblo, ya no pertenece a ese pueblo. Y a lo mejor ese sea el caso mío, que hoy ya tenemos gran parte de nuestro ruido con nuestra modesta música, que nuestra gente también está en el mundo. Que esta es música folclórica de mi tierra, yo soy de una región de Andina Baja, lo que nosotros llamamos Valle, del Valle del Chota, de un pueblo que se llama Pimampío, y nuestra música es afroandina, porque el clima es cálido, seco, a pesar que está en la región interandina, hasta en la parte de abajo. Entonces nuestro clima es cálido, tipo Batira, tipo Cali, ¿no? Entonces este tipo de música es música folclórica de mi tierra. Yo no la hago esta música con finalidad comercial, ni que se ponga de moda, sino como homenaje a la música de mi tierra. Y mire que estos homenajes me han resultado tan buenos, que se ha convertido de música de todo el mundo. Las grandes orquestas de muchos lugares me regraban estas canciones. Y hay otro tema también que se hizo muy popular, es vacundo, borracho y loco también, que es un tema de los muy valiosos, ¿no? Bueno, yo hace unos años en Nueva York, en la zona del Bronx, conocí a un gran maestro compositor dominicano, que ya radica más de 30, 40 años en los Estados Unidos. Él fue un artista de la unión de muchos artistas hispanos allá, inclusive de la salsa, de los tíos. Inclusive fue uno de los personajes que lo pintó y lo tuvo en su casa y en su negocio, porque él tiene un negocio ahí, nuestro Julio Jaramillo, que era un artista. Entonces él me escuchó y me dijo, mira, tú tienes una voz muy bonita, mira, yo tengo unas cosas muy viejas que yo, yo inclusive con mi voz las grabé hace 20, 30 años, pero que sería bueno que las reformes, las cantes a tu estilo. Y bueno, y uno de esos temas es justamente el balbundo borracho y loco, que haciéndole una soncita así, con el sabor a la copola de la bachata, por ahí, nos quedó muy bien, me ha gustado muchísimo. Es verdad. Y yo creo que estamos escuchando aquí de fondo también una canción que es del maestro Darío Gómez y que usted la llevó a Ecuador y yo creo que también como que le dio un impulso más a esa canción, de Nadie es Eterno. Bueno, esto también tiene un poco su historia. Hace unos 15 años yo, en Medellín tenía yo una promotora que me había invitado a hacer unas producciones allá, Marta Nelly Berrío, que era pues la administradora de RCN en ese tiempo. Y bueno, y justamente Darío Gómez estaba muy pegado, apenas estaba despuntando y pegando con la canción Nadie es Eterno. Y la grabación de él, pues como todos lo conocen, es en el estilo de la música popular de Antioquia, ¿no? Es típica de allá, ¿no? Entonces, cuando yo le escuché el tema y luego nos conocimos, nos hicimos amigos, yo le dije, mira, si es posible que esta canción yo la pueda cambiar un poquito el formato, el estilo y la podría grabar para Sudamérica. Entonces Darío me dijo, no hay problema, segundo hazlo, pero que no sea Colombia. Y yo le dije, no te preocupes, que no sea Colombia. Pero sí, esta canción, pues yo le dije, mira, no puede quedarse solo en Colombia, este es un himno popular. Y ese es el caso de que en muchos países como Perú, como Bolivia, como Ecuador inclusive, es un himno cuando los seres queridos están llevando a enterrar a su pariente. Y yo he tenido muchas anécdotas que cuentan de que esta es una canción inestable en los velorios, en los tierros, porque es una canción muy bonita. Y justamente con Darío, cuando nos encontramos, yo tengo que adaptarme al estilo de él cuando la cantamos y él tiene que adaptarse a mi estilo, pero nos queda muy bien. Pentaviosamente él también es un gran cantor. Porque a veces el marzo, si le encontrarse a uno, a otro segundo reservo en París, que en el mismo ecuario no para allá en casa, me imagino, ¿no? Sí, mire, lo que pasa es que por la forma de ser de nosotros, los andinos especialmente, son muy sensibles, muy sentimentales. Y claro, si nos alejamos de nuestra tierra, de nuestra familia, al menos nos traemos la música, ¿no? Aunque es como una compañía, como una licencia. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ahí si supieras de veras lo que eres para mí. La razón de mi vivir. Eres más que mi amor. La razón de mi vivir. Bueno, el resto la cantamos hoy noche. Pero qué bonito, qué bonito. Yo creo que el aplauso de todos los acompañantes hoy aquí. Nacho Rosario, este es un pequeño recuerdo de esta comunidad latinoamericana aquí en Londres y de nosotros en reconocimiento de su fantástica carrera artística por ser el embajador de la cultura latinoamericana y por su visita a este internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a este medio de comunicación extramedia1.com. Muchas gracias por este gesto de cariño. Creo que esto nos compromete para seguir adelante y de mi parte pues agradecer a la comunidad latina aquí en Londres. Decirles que gracias a su apoyo pues este servidor sigue en este difícil mundo del escenario y de la música. Y bueno, con mi corazón en cada una de mis canciones mejor prometo a seguirles cantando hasta que Dios me dé vida y salud. En todo caso, muchísimas gracias y felicidades y muchos éxitos también de este gran medio de comunicación. Felicidades. Muchísimas gracias. Tiene el sabor al chocolate que me gusta. Tiene sabor al caramelo que prefiero. Tiene sabor al chocolate que me gusta. Tiene sabor al caramelo que prefiero. 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 T Gracias por ver el video.